Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir trayéndoos toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 no sin antes recordaros que en la descripción tenéis todo el índice a todos los temas que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo hablamos de muchas noticias, por lo tanto si queréis saltaros algunas, si queréis salir alguna en específico tenéis en la descripción donde empieza cada tema para ir directamente al tema que queráis así que ya habiendo dicho todo esto vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por unas palabras que recogió en el día de ayer Sky Sports Italia, bastante interesantes acerca de Fernando Alonso Fernando Alonso ha decidido lanzar un dardo a uno de sus antiguos equipos y no a un equipo que a lo mejor estaréis pensando sino al equipo Ferrari lo que ha dicho textualmente es que desde que él se ha ido son mucho más inconsistentes algo que no pasó en su etapa con el equipo Ferrari pero que sí que ha pasado tras Fernando Alonso y que eso ahora mismo le está viniendo bastante bien tanto para él como para Aston Martin eso es lo que ha estado comentando Fernando Alonso la verdad que obviamente la inconsistencia está ahí no es que lo diga Fernando Alonso es que lo podemos ir viendo nosotros mismos a lo largo de la temporada pero comenta que en su día con él no, ya no es por él sino que en sí el equipo era mucho más seguro, era mucho más consistente no cometían errores tontos como sí que cometen pero ahora sí que son bastante inconsistentes ahí os diría que es que ha habido muchos cambios por supuesto desde Ferrari de aquel 2014 que es el año ya el último año que está Fernando Alonso con ellos hasta ahora más allá incluso ha habido muchos cambios desde el año 2012 o 2010 que es cuando llega Fernando Alonso hasta el Ferrari que vemos ahora mismo prácticamente no son iguales a excepción de muchos puestos que sí que se mantienen pero generalmente ha cambiado muchísimo entonces eso hace que la gente que hay ahora puede que sea peor a la gente que había cuando estaba Fernando Alonso allí en el equipo Ferrari y las palabras que declara primero en Sky Sports Italia como ha estado comentando comienza diciendo con Ferrari siempre estuvimos ahí cada año nunca cometimos errores y luchamos por el mundial hasta la última carrera en dos ocasiones así es como empieza diciendo Fernando Alonso es decir que en su etapa pues no eran tan hasta el punto de que están llegando ahora mismo pero que ahora incluso llegando a competir esos dos títulos que comenta que son 2010 y 2012 hasta la última carrera e incluso también en 2013 consigue acabar subcampeón en el campeonato de los cinco temporadas que disputó con Ferrari pues dos consigue subcampeón en la última carrera que llega con posibilidades en una consigue subcampeón sin llegar con posibilidades a última carrera que fue 2013 y luego 2014 y 2011 que no consigue ser subcampeón pero que no cometen tantos errores sigue diciendo y dice pero afortunadamente para mí y también para Aston Martin hay más inconsistencia en Maranelo que ahora en las temporadas en las que yo estaba allí eso es lo que comenta Fernando Alonso acerca de esta inconsistencia y es lo que digo se puede ver este año dentro de lo malo han mejorado han cambiado bastante la plantilla han mejorado mucho las paradas en boxes han cambiado al jefe de estrategia que ya no estaba Iñaki Rueda como aquí comentamos que además era español y ya no está Iñaki Rueda porque cometían muchos errores en estrategia han hecho un lavado de cara sobre todo además desde la llegada de Frederic va a ser pero aún así sigue siendo un equipo bastante inconsistente y un equipo que tiene un error constante que siempre lo comentamos aquí y es que cada año parece un año de transición para el equipo Ferrari porque el año pasado empiezan bien pero no lo acaban bien este año no lo han empezado bien veremos si por lo menos son capaces de acabarlo bien pero es como es que siempre les falta no consiguen completar un año entero siempre en algún punto acaban diciendo que al final que ya empiezan a pensar en el año siguiente porque no son capaces de acabar un año entero con posibilidades de pelear por el título que otra cosa es que lo consigas puedes llegar a final de temporada con opciones y no conseguirlo como le pasó a Fernando Alonso pero es que ni siquiera llegan a final de temporada nunca desde hace años porque siempre les pasa algo de que al principio van bien y al final no o al revés al final sí que están consiguiendo rendir bien pero al principio rindieron mal entonces no consiguen acabar peleando por ese título eso es lo que dice Fernando Alonso acerca de uno de sus antiguos equipos que además también y ya finalizamos con el tema de Fernando Alonso ha decidido hablar acerca de un ingeniero en la Fórmula 1 que está muy bien valorado y ha decidido alabarle por supuesto Fernando Alonso ha decidido hablar acerca de Adrián Niwui si no sabéis sabido quién era Adrián Niwui es el director técnico del equipo Red Bull el número uno en ingenieros que además va a renovar para al final porque acababa contrato en 2023 va a renovar hasta por lo menos 2025 y le van a subir de puesto es decir, aparte de ser ya el número uno que ya lo era va a tener más funciones va a estar también involucrado en el desarrollo de los motores pensándolos ya para 2026 y demás bueno, Adrián Niwui lo hemos comentado en este canal en multitud de ocasiones es el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 es el ingeniero que más títulos ha ganado los ha ganado además con tres equipos los ganó con McLaren los ganó anteriormente incluso con Williams y ahora mismo los gana con el equipo Red Bull está muy bien valorado y lo que ha dicho Fernando Alonso al respecto sobre Adrián Niwui creo que Adrián siempre ha hecho coches que son superes al resto de sus rivales siempre es difícil ganarle la partida a sus equipos pero estamos hablando de la naturaleza de la Fórmula 1 sabemos que además Fernando Alonso y esto lo ha dicho él públicamente en muchas ocasiones en los años en los que gana Sebastián a meter el título le dolía bastante porque habían hecho un muy buen monoplaza y eso contaban con una ventaja bastante grande que era gracias a la monoplaza que había hecho Adrián Niwui ya luego hay argumentos de gente diciendo que si Fernando Alonso no corría contra Sebastián Vettel sino contra Adrián Niwui con un monoplaza que luego pilotaba Sebastián Vettel a mí eso no me parece justo porque creo que Sebastián Vettel lo hacía extremadamente bien con esa monoplaza si no hubiera sido así Mark Webber no hubiera llegado a finales hubiera llegado a finales de temporada en más ocasiones con posibilidades no solo en el año 2010 el año 2010 es el único año que llega con esas posibilidades ni 2011 que lo gana Sebastián Vettel también ni 2012 que Fernando Alonso tiene la posibilidad hasta la última carrera del Mundial pero Mark Webber no llega tampoco con posibilidades ni 2013 que tampoco llegó con esas posibilidades así que eso me parece bastante injusto pero desde luego Adrián Niwui es una persona que hace unos monoplazas inmensos y siempre que hay un cambio de reglamento por aerodinámica sus coches van bien lo vimos en ese año 2010 bueno el cambio fue en 2009 pero en 2009 tuvimos ese Brown GP tuvimos un Brown GP que podría haber ganado Red Bull el Mundial fácilmente si el Mundial duraba dos o tres carreras lo hubiera ganado Red Bull os recomiendo que reviséis aquella temporada porque ya a finales de temporada obviamente Brown GP fue para abajo y Red Bull hubiera podido ganar aquel Mundial perfectamente de no ser por el dominio que tuvo Brown GP en las primeras carreras más allá de ahí 2009 pues ganan cuatro títulos hasta que cambian el reglamento a la era híbrida ese es un cambio de motores y ahí no van tan bien vuelven a cambiar aerodinámicamente en 2022 y ya estamos viendo el equipo Red Bull es decir que los coches que hace Adrián Niwui son siempre espectaculares y Fernando Alonso lo ha decidido alabar y sigue diciendo y además ya bueno pues ha hablado nuevamente que no lo vamos a detener mucho porque lo hemos hablado en muchas ocasiones pero ha hablado nuevamente de los sitios donde puede ser que consiga ganar a el monoplaza de Adrián Niwui porque como es tan superior lo que comenta es que simplemente podrán llegar a optarlo en ciertos momentos y lo que ha dicho es son sus dos Red Bull no se rompen y van muy rápido pero quizá en Mónaco y Barcelona tengamos una oportunidad simplemente recordaros lo hemos hablado en muchas ocasiones pero simplemente recordaros que tenemos Imola esta próxima semana este fin de semana no obviamente sino el fin de semana siguiente y luego tenemos un triplete en Imola downcomienzo un triplete tres carreras consecutivas que van a ser en ese orden Imola Mónaco y España así que esas son las dos carreras que Fernando Alonso comenta que podría llegar a estar en esa disputa por la victoria vamos a pasar de tema y vamos a hablar sobre un equipo que también quieren estar en la disputa por la victoria que se esperaba que a principios de este año ya lo fueran a estar pero que desde luego están muy lejos más de lo que se esperaba y que tienen que dar un paso adelante desde luego estamos hablando sobre el equipo Mercedes un equipo Mercedes que está preparando su primer gran paquete de mejoras para este gran premio Imola un paquete de mejoras con el que esperan cambiar bastantes cosas ellos descartan la posibilidad de un Mercedes B pero sí que hablan de cambiar muchas cosas y ahora ha sido Andrew Schoblin quien ha hablado acerca de estas mejoras y quien ha dicho que espera que sea el primer paso de Mercedes para recuperarse y quiere que sea un paso adelante en futuro es decir no solo para ahora mismo sino que sea ya la dirección que Mercedes empieza a tomar para regresar a estar en la pelea por el título próximamente esto es lo que ha comentado Andrew Schoblin el director de ingeniería de pistas de Mercedes que ha hablado en especial primero se detiene a hablar sobre estas mejoras sobre las mejoras que van a traer en Imola es el primer gran paquete de mejoras como estoy diciendo también va a traer mejoras Ferrari también va a traer mejoras Aston Martin Fernando Alonso recientemente nos decía que estaban muy enfocados en ver cómo iba el rendimiento del Aston Martin de Ferrari de Mercedes después de Imola es decir él comentaba a Fernando Alonso que podría haber un cambio de orden porque ahora mismo sabemos cuál es el orden pero podría ser que por las mejoras pues haya un equipo que consigue mejor un equipo que consigue ir peor por parte en el caso del equipo Mercedes que es de quien estamos hablando en este momento esperan que esos sean los primeros pasos que van a ir tomando lo que ha dicho Andrew Schoblin primero ha empezado a detallar cuando empezaron a tomar la decisión de hacer estos cambios en el monoplaza unos cambios que llegó después de los test de pretemporada ya en los test de pretemporada se dieron cuenta según comenta él que no iban a pelear frente al equipo Red Bull se dieron cuenta de la ventaja la gran ventaja que tenía el equipo de Milton Keynes y por eso se dieron cuenta que tenían que cambiar y que tenían que hacer muchos cambios y llevan dos meses en estas mejoras en el túnel de viento preparadas para poder ir mejorando y esperan que sea ese primer paso lo que hice fue en ese momento los test de pretemporada como os estoy diciendo cuando tomamos algunas decisiones sobre cómo desarrollaríamos el monoplaza cómo funciona aerodinámicamente y cómo damos forma a las características del coche en esencia como es en términos de manejo para los pilotos lo que vamos a llevar a la pista de imola es el primer paso de ese trabajo llevamos bastante tiempo desarrollando en el túnel de viento y no se pueden hacer estas cosas de la noche a la mañana así que esa es la razón por la que también dice que pese a identificar estos problemas ya desde marzo o finales de febrero realmente y no las han traído hasta que ya estamos en mayo hasta la sexta carrera ha sido por eso porque tarda obviamente y eso sí que es así tardas mucho en desarrollar en asegurarte de que van a funcionar que luego tampoco te aseguras nada porque los datos del túnel de viento luego llegados a pista pueden ser diferentes pero tardan mucho en fabricar en diseñar en probar y ya en implantarlo entonces esa es la razón por la que está dando pero lo que comenta también Andrew Shofflin como estoy diciendo es que estas mejoras no esperan que sea simplemente para un rendimiento actual es decir Andrew Shofflin habla sobre estas mejoras espera que den un paso adelante espera que sea el primer paso adelante que se acerquen más al equipo Red Bull y se acerquen más al equipo de la cabeza de la parrilla pero la intención de estas mejoras no es solo mejorar actualmente sino dar ya la hoja de ruta para Mercedes ¿a qué me refiero? quiere que este sea el primer paso y que de aquí sea toda una línea recta para que Mercedes pueda ir mejorando Mercedes erró completamente con el diseño del monoplaza y en teoría van a cambiar ciertas cosas no se sabe si van a tener pontones ahora mismo tienen pontones sí pero son pontones laterales son pontones mínimos no se sabe si van a ir hacia unos pontones más parecidos a lo que tiene el resto de la parrilla porque Mercedes es el único equipo que tiene ese tipo de pontones y no está funcionando no es el diseño a seguir no es el diseño que va que ha triunfado en esta nueva era por lo tanto se habla de esa posibilidad de que regresen con los pontones también hay quien quien dice que no desde Mercedes lo han descartado veremos cómo traen esto pero independientemente de esos pontones o no en sí toda la forma del monoplaza va a ser ya la línea en la que los de Brackley en la que las flechas plateadas quieren seguir desarrollando su monoplaza ya no sé ni siquiera para el W14 pero para el W15 del próximo año para el W16 que tenga también 2025 y demás así que esas son las expectativas que dice Andrew Shoblin que son bastante motivadas en comparación con las palabras que hemos tenido también desde dentro de Mercedes y simplemente recordaros que en este canal ya le hemos tratado tanto declaraciones de Toto Wolf como declaraciones de George Russell en las que después de Miami decían que estaban muy emocionados por estas mejoras que iban a venir en Imola las necesitaban que iba a ser un paso adelante grande pero ambos coincidían tanto el jefe del equipo Mercedes como uno de sus pilotos Toto Wolf y George Russell ambos coincidían en que no iban a ser un paso adelante muy grande que simplemente iban a reajustar ciertas cosas y les iba a venir bien para ser ese primer paso a lo mejor pero no son tan motivados como Andrew Shoblin que sí que comenta maravillas y sí que comenta todo eso de ir hacia adelante conseguir este primer gran paso adelante conseguir mejorar y demás lo que comentaban desde Mercedes desde Toto Wolf y George Russell era que no sería ese no sería el primer comienzo sino que sería el primer día a lo mejor por así decirlo pero que de aquí tendrían que seguir evolucionando porque no iba a ser de la noche a la mañana conseguir un mejor rendimiento con el W14 simplemente con las mejoras que tenían previstas para Imora así que veremos qué ocurre cuando pongamos los coches a punto en Imora veremos quién tiene razón si tenían razón Toto Wolf o George Russell o si tenía razón Andrew Shoblin que está hablando maravillas sobre estas mejoras que Mercedes va a introducir este fin de semana vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre si estamos hablando del equipo Mercedes que está esperando mejoras quieren mejorar para el futuro vamos a hablar de un equipo que desde dentro está habiendo bastante revuelta tenemos que hablar sobre unas declaraciones que ha dado Otmar Snafnauer sabemos todo lo que ha ocurrido dentro del equipo alpín las críticas que ha habido de Lauren Rossi recientes directamente al jefe del equipo alpín y ahora ha sido Snafnauer quien se ha pronunciado y ha dicho que estos comentarios no ejercen más presión al equipo siguen queriendo hacer su buen trabajo según comenta y son conscientes de los problemas que han tenido en las primeras carreras pero que estos comentarios no ejercen más presión eso es lo que comenta y también te digo no entiendo como dices que no ejercen presión porque si el CEO del equipo está diciendo que hay mucha gente amateur que están cometiendo muchos problemas que va a haber cambios en el equipo y te ha criticado directamente a ti entiendo que a lo mejor tienes que decir esto a la prensa para tranquilizar para calmar las aguas para calmar a tu propio equipo también pero presión ejerce presión está diciendo que desde la cúpula del equipo alpín están pensando que hay mucho amateur que no están saliendo los resultados y que van a cambiar cosas entonces no creo yo que no ejerza presión pero esas son las palabras que dice Otman Esnaznauer lo que dice pues bueno ha hablado bastante al respecto sobre estas palabras sobre el mal comienzo ha admitido el mal comienzo que ha tenido el equipo alpín también que esto es algo que no les habíamos visto hacer pese a que no haya sido un comienzo idílico para el pin se han centrado que lo va a volver a decir ahora pasaremos hasta esas palabras pero tenemos que hablar antes de estas palabras que dice anteriormente pero siempre se han centrado en decir que sí que están mejor de lo que parece que pueden competir por el subcampeonato o demás bueno pues ahora ha admitido ese mal comienzo ha admitido el mal rendimiento que tuvieron en específico en Bakú que fue un circuito que se les dio mal que esto va a pasar es decir y lo he comentado con Aston Martin lo he comentado con Red Bull va a haber circuitos donde cierto equipo va a ir peor y parece mentira que tengamos que contar esto porque esto siempre ha ocurrido en toda la historia de la Fórmula 1 no reciente lo digo porque hay mucha gente que llega nueva pues obviamente a esta gente a lo mejor se puede explicar pero hay gente que regresa después de llevar a lo mejor 5, 6, 7 años sin ver la Fórmula 1 pero es que anteriormente ocurría lo mismo en los años de Fernando Alonso en Ferrari había circuitos donde Ferrari iba mejor y Fernando Alonso iba mejor y circuitos donde el Red Bull iba mejor y Sebastián Vettel iba mejor esto es algo que siempre ha ocurrido hay circuitos donde uno va mejor y circuitos donde otro va peor va a pasar con Aston Martin va a pasar con Red Bull pasa por supuesto en la zona de atrás lo único que hay veces que no se nota tanto en este caso en el equipo alpín como están tan aventajados a esa zona media sí que destacó en Azerbaiyán porque fue un circuito que no se les adaptó y en vez de estar claramente superiores a toda la zona media se quedaron sin puntuar pero eso es algo normal y algo que va a pasar dependiendo del circuito eso está clarísimo pero bueno eso es lo que dice ha admitido ese mal inicio ha admitido que fue un fin de semana donde además de los problemas que tuvieron en cuanto a ritmo cometieron muchos errores y cometieron muchas faltas que no pueden volver a ocurrir y entonces en eso están trabajando ya no en lo que digo ya no en que en ese fin de semana su ritmo fuera peor que en otros eso es posible ese circuito no se les adaptó tan bien y ya está ese es el único problema que tuvo ahí el equipo alpín y por lo que no pudieron rendir tan bien pero bueno luego sigue hablando y ya habla acerca de esta presión añadida que le daría haber recibido estas palabras de Lauren Ross y lo que dice es leer algo así en el periódico no pone más presión a nuestro equipo todo el mundo quiere hacerlo bien aquí son técnicos muy experimentados ingenieros al más alto nivel y nos ponemos presión a nosotros mismos solo tenemos que arreglarlo pues bueno esto es lo que comenta Otmar Schnaz-Nauer entiendo que puede ser que también tú quieras defender a tu propio equipo porque sí que es raro estas palabras de Lauren Rossi públicamente si fuera verdad me refiero lo normal es esto hacerlo interno porque públicamente decir este tipo de cosas puede ser contraproducente pero eso es lo que dice Otmar Schnaz-Nauer que además y ya os lo había adelantado vuelve a ser optimista igual que lo ha sido también Lauren Rossi pese a las críticas que ha hecho vuelve a ser optimista y Otmar Schnaz-Nauer vuelve a hablar sobre pelear el subcampeonato comenta que no están tan lejos que no están tan lejos de Aston Martin y de Mercedes me parece muy curioso porque lo mismo hizo Lauren Rossi dejan fuera a Ferrari y Ferrari también está por delante suya primero habrá que coger a Ferrari pero bueno los dejan siempre los dejan siempre a un lado siempre comentan Aston Martin y Mercedes y dice que eso que no están tan lejos que simplemente tienen que mejorar un par de cosas y que si lo consiguen hacer si somos capaces de superar estas mejoras este año que es lo que estamos intentando hacer no estaremos tan lejos de Mercedes o de incluso Aston Martin eso es textualmente lo que ha dicho Otmar Schnaz-Nauer que luego pues ha hablado aún así de que sí que siendo cierto que ellos se ven capaces de tener ese mismo ritmo un ritmo que pues bueno hay que ser demasiado optimista para pensar que realmente lo tienen pero un ritmo que ellos creen que lo tienen es realista y dice que han perdido muchos puntos en este primer inicio de temporada para en esa pelea por el subcampeonato que si de verdad estuvieran a ese ritmo si de verdad estuvieran con el ritmo de Aston Martin y de Mercedes pese a haber perdido esos puntos podría llegar a ser una distancia factible para recuperarse pero es que yo no les veo en esa pelea es que siempre quedan siempre son justos los que están detrás no están a nivel de Ferrari y de Mercedes y de Aston Martin pero sí que están un poco superiores a esa zona media son justo los que quedan entre la zona media baja y Aston Martin Ferrari y Mercedes están en ese escalón entre medias y no llegan ni a uno desde detrás ni a uno desde delante pero bueno esas son las palabras de Alpine que son muy motivados y vamos a ir rápidamente con dos temas sobre Silly Season sobre movimientos en el mercado y uno de ellos es sobre el equipo Alpine esta es una información que ha dado en Nacional Cataluña que ha hablado acerca de un piloto que interesaría dentro de Alpine sí después de todo lo que montaron con sus pilotos después de traer a dos pilotos franceses después de traer hacer el fichaje de Pierre Gasly que supuestamente de Snaf Nauer era un piloto mejor que Fernando Alonso y que Oscar Piastri porque tenía la experiencia que Piastri no tenía y tenía la juventud que Alonso no tenía que bueno pues eso ya sabemos cómo les ha salido eso es lo que decían mucho acerca de esta dupla de pilotos pues según la información del Nacional Cataluña hay un piloto que interesa al equipo Alpine y ese piloto es Carlos Saiz estarían interesados en hacerse con sus servicios porque se han dado cuenta que Esteban Ocon no es el líder que esperaban textualmente la información que dice en Nacional Cataluña es esto se han dado cuenta que Esteban Ocon no es el líder que esperaban y Pierre Gasly está lejos de ser piloto de élite eso es lo que han dicho y el interesado a quien le interesaría es hacerse con los servicios de Carlos Saiz aunque está muy complicado porque Carlos Saiz está justo en Ferrari porque tiene contrato entonces es muy complicado hacerse con los servicios de Carlos Saiz también han dicho que bueno que se plantearon la posibilidad de Charles Leclerc por además ser monegasco y demás pero que Leclerc es intocable en Ferrari eso es lo que están comentando entonces esa es la razón por la que les interesaría a Carlos Saiz pero yo os digo esta es información de Nacional Cataluña Nacional Cataluña no dice que Carlos Saiz va a ir a Alpine simplemente que Alpine le interesaría hacerse con los servicios de Carlos Saiz yo os digo que no va a ocurrir esto porque lo que digo Carlos Saiz está muy cómodo en Alpine está súper cómodo en Alpine está muy cómodo en el equipo Ferrari tiene contrato en Ferrari están cómodos con él rinde bien ayuda mucho en el desarrollo del monoplaza se involucra mucho les da muy buenas feedback a los ingenieros por lo tanto es imposible ver a Carlos Saiz por ahora en el equipo Alpine el año que viene cuando acabe contrato en 2024 pensando en 2025 puede ser que a lo mejor si no le renuevan tenga que buscar otra alternativa puede ser para 2026 se ha hablado mucho de Audi y demás pero yo os diría por ahora es imposible que veamos a Carlos Saiz moverse del equipo Ferrari y otra noticia que está ya sí que es más posible y es más es más interesante es acerca de un cambio que podría haber en el equipo Williams y qué es lo que ha pasado pues bueno Nick Debris no es el único piloto que podría estar en duda para el futuro en Formula 1 para esta misma temporada Logan Sargent también está en duda y desde Alemania insinúan que el interesado por Williams para sustituirle si no mejora su rendimiento en las próximas carreras es Mick Schumacher el piloto reserva del equipo Mercedes piloto que formó parte del equipo Haas sería el interesado por Williams para sustituir a Logan Sargent si no mejora en las próximas semanas eso es lo que están comentando desde muchos medios alemanes tiene mucho sentido este cambio y es un cambio que podría ser según las informaciones que dan si no mejora no se ha confirmado en sentido de literalmente con Nick Debris lo ha dicho Helmut Marco públicamente que va a ocurrir si no mejora antes de Barcelona en el caso de Logan Sargent no lo ha dicho el equipo Williams públicamente no han salido a desmentirlo pero bueno porque sabemos la facilidad que tiene Helmut Marco para decir este tipo de cosas en ese caso en el caso de Williams no han salido pero estas son las informaciones que están diciendo y tiene mucho sentido porque Mick Schumacher fue un piloto que a Williams le interesó en su día pero se acabaron decantando por Logan Sargent porque era un piloto de su academia tiene sentido porque Logan Sargent no ha puntuado son los dos pilotos que están en duda son los dos pilotos que no han puntuado y tiene mucho sentido porque sabemos la relación que tiene Mercedes con Williams allí estuvo durante muchos años George Russell este es el primer año que no hay un piloto que haya estado cerca de la estructura del equipo Mercedes en el equipo Williams entonces veremos cómo evoluciona todo esto pero podría tener ese cierto sentido y sería una forma de regresar a ver a Mick Schumacher que en muchas ocasiones hemos hablado en este canal que se ha hablado acerca de si Mick Schumacher irá o no irá al equipo al equipo Ferrari no al equipo Audi cuando llega a 2026 yo os decía que si no regresa antes a la Fórmula 1 lo veo imposible porque serían muchos años fuera pues sería una oportunidad también de volver a verlo de darle otra oportunidad y demás de darle una oportunidad a un nuevo equipo aún así os diría que Logan Sargent no me parece que haya rendido tan mal yo creo que no ha estado lejos de su compañero equipo con la excepción de ciertos circuitos momentáneos Miami sí que fue un circuito donde Sargent fue bastante mal pero más allá de ahí no ha tenido un mal rendimiento no ha estado tan lejos como sí que lo está Nick Davis de su compañero de equipo y en sí no ha cometido tantos errores es lo que digo el caso de Nick Davis lo entiendo más el caso de Sargent pues bueno podría llegar a entender que lo intentaran mantener pero veremos cómo evoluciona todo esto las informaciones desde Alemania es que Mick Schumacher podría llegar a sustituirle reemplazando al piloto estadounidense y eso ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber visto este hoy hasta el final dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando que hemos hablado de temas muy interesantes y nos veremos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo de Fórmula 1 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 de Fórmula 1